Hola amigos, reciban cordial saludos de su amigo Maestrito En esta oportunidad les traigo un cover más, gracias a pedido de cada uno de ustedes Este temita quisiera confesarte del gran maestro Vidal Huamaní Espero que sea de su agrado de cada uno de ustedes, gracias Vamos amigo Willy Ramos en la primera Vidal Huamaní Vidal Huamaní Vidal Huamaní Vidal Huamaní Vidal Huamaní Vidal Huamaní Música 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 Música